La esperanza Segundo, no tomes decisiones cuando estés enojado Tercero, cuida tu postura física Cuarto, nunca hables de negocios en un elevador Quinto, no pagues un trabajo hasta que esté concluido Sexto, cuídate de quien no tenga nada que perder Séptimo, aprende a decir no con cortesía y presteza Octavo, no esperes que la vida sea justa Noveno, no dudes en perder una batalla si esto te lleva a ganar la guerra Décimo, sea atrevido y valiente Once, no aplacen las cosas, haz lo que sea preciso en el momento preciso Doce, no temas decir no sé Trece, no temas decir lo siento Catorce, elogia a tres personas cada día Quince, contempla el amanecer por lo menos una vez al año Dieciséis, mira a los ojos a las personas Diecisiete, di gracias con frecuencia Dieciocho, di por favor con frecuencia Diecinueve, gasta menos de lo que ganas Veinte, trata a los demás como quisieras que te trataran Veintiuno, haz nuevas amistades y cultiva a las viejas Veintidós, guarda los secretos Veintitrés, reconoce tus errores Veinticuatro, sé valiente Si no lo eres, finge serlo Nadie advertirá la diferencia Veinticinco, utiliza las tarjetas de crédito solo por comodidad Nunca por el crédito Veintiséis, no engañes Veintisiete, aprende a escuchar A veces las oportunidades tocan muy quedo a la puerta Veintiocho, elabora una lista de las cosas que desees experimentar antes de morir Llévala en tu cartera y consultala con frecuencia Veintinueve, has oído sordos a los malos comentarios Treinta, las ideas buenas, nobles y capaces de cambiar al mundo Provienen siempre de una persona que trabaja sola Treinta y uno Cuando entres en algún lado, el que sea Hazlo con determinación y confianza Treinta y dos Cuando tengas un limón Siempre procura hacer con él una limonada Treinta y tres Ten un perro Pero no permitas que moleste a los vecinos Treinta y cuatro Recuerda los cumpleaños de los demás Treinta y cinco Canta en la ducha Treinta y seis Utiliza el dinero honrado Treinta y siete Llama a tu madre en este momento No importa que esté en el cielo Treinta y ocho Nunca permitas que te vean borracho Treinta y nueve Presta solo los libros que no te importe recuperar Y cuarenta Elige con mucho cuidado al compañero de tu vida De esta única decisión Se derivará el noventa por ciento De tu felicidad Camina plácido entre el ruido y la prisa Y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio En cuanto sea posible y sin rendirte Mantén buenas relaciones con todas las personas Enuncia tu verdad de una manera serena y clara Y escucha a los demás Incluso al torpe e ignorante También ellos tienen su propia historia Esquiva a las personas ruidosas y agresivas Ya que son un fastidio para el espíritu Si te comparas con los demás Te volverás vano y amargado Pues siempre habrá personas más grandes Y más pequeñas que tú Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes Mantén el interés en tu propia carrera Por humilde que sea Ella es un verdadero tesoro En el fortuito cambiar de los tiempos Sé cauto en tus negocios Pues el mundo está lleno de engaños Más no dejes que esto te vuelva ciego Para la virtud que existe Hay muchas personas que se esfuerzan Por alcanzar nobles ideales La vida está llena de heroísmo Sé sincero contigo mismo En especial no finjas el afecto Y no seas cínico en el amor Pues en medio de todas las arideces y desengaños Es perene como la hierba Acata dócilmente el consejo de los años Abandonando con don aire las cosas de la juventud Cultiva la firmeza del espíritu Para que te proteja las adversidades repentinas Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad Sobre una sana disciplina Sé benigno contigo mismo Tú eres una criatura del universo No menos que las plantas y las estrellas Tienes derecho a existir Y sea que te resulte claro o no Indudablemente el universo marcha como debiera Por eso debes estar en paz con Dios Cualquiera que sea tu idea de Él Y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones Conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida Aún con toda su farsa penalidades y sueños fallidos El mundo es todavía hermoso Sé cauto Esfuérzate por ser feliz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!